Hola, buen día. Aquí estamos en el reto 20 días, 20 danzas de 20 minutos. Hoy es el día 14. Muy bien, vamos derecho a encontrar el lugar para empezar. Muy simplemente hoy vamos a continuar dejando que la atención descanse en la sensación del cuerpo. Momento a momento y notando cuando el cuerpo alterna entre quietud y movimiento. Ok, les dejo saber a la mitad de la danza y al final van a escuchar un go. Gracias. 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 Vamos llegando al final. Encontramos la postura para terminar. Y como siempre, sentimos el espacio detrás, adelante, hacia los costados. Gracias. La conexión con la tierra y el espacio hacia arriba. Gracias. 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 ¿Tú quieres dar una palabra, una línea para el Haiku de hoy? Gracias. 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 Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Que tengan muy bien. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.